Mi nombre es Patricia Cortés Gallegos, de la ciudad de Querétaro, soy la presidenta del consejo del voluntariado vicentino. Estamos muy animosas, muy entusiasmadas de recibir a todas nuestras compañeras que vienen de toda la república. Los servicios que hacemos aquí como voluntarias vicentinas, somos siete centros, cinco en la ciudad de Querétaro y dos en la ciudad de San Juan del Río. Contando con un albergue para niñas maltratadas, tenemos el proyecto de sierra para gente muy marginada. Asistimos a hospitales, ayudamos con medicinas, sillas de ruedas, despensas, tenemos comedor, despensas a domicilio a las personas de escasos recursos y de edad avanzada. Tenemos un sinfín, nos estamos ahora sí que reorganizando y abrimos proyectos nuevos. Ahorita con esta pandemia estamos apoyando con el servicio de tortas. Salimos a la calle a regalar tortas a la gente indigente que no tiene trabajo. Apoyamos con becas de estudios a las personas serranas que quieren estudiar y salir adelante. Es un sinfín de servicios los que tenemos. Nosotros los queremos invitar a todas las personas que se quieren unir a la causa de ayudar a la gente que más lo necesita, estamos a sus órdenes. Vengan, las estamos esperando.